...el intendente, el compañero, amigo Carlos, que estuvimos hablando de otras cosas que son de interés para la ciudad. Recordemos que hace pocos meses la Presidenta de la Nación, concretamente el 12 de junio, Cristina Fernández de Kirchner anunció un programa que se llama Procrear, que es de créditos hipotecarios para la clase media. Esta clase media que estos días nos publicó el Banco Mundial, un informe que se ha multiplicado en la Argentina, que se ha duplicado. Y que efectivamente responde a una necesidad de muchos sectores de la sociedad de tener viviendas y tener acceso a crédito hipotecario. Y bueno, estuvimos hablando de cómo ha crecido José C. Paz en ese sentido y producto de ese crecimiento la necesidad de urbanizar zonas, de profundizar y tener la posibilidad de que sectores trabajadores, sectores profesionales, trabajadores que efectivamente han crecido durante todos estos años tengan la oportunidad de acceder a un crédito hipotecario, a su primer vivienda y a su primer vivienda. Así que ya rápidamente vamos a disponer un equipo conjunto, tanto del municipio como del ANSES y del programa Procrear, para que podamos trabajar conjuntamente en esta iniciativa. Me estuvo contando, y muy sorprendentemente, y la verdad con mucha alegría, toda la iniciativa que tiene el municipio en materia de construcción, capacidad constructiva, las escuelas que están haciendo, la industria de bloques, la industria de abertura. Eso habla de una Argentina totalmente distinta. Y bueno, vamos a ver de qué manera podemos llegar a un acuerdo y conveniar de manera eficiente, eficaz, con calidad, con toda la rigurosidad que significa lograr hacer viviendas para los sectores medios también en José C. Paz, con una iniciativa público-privada que pronto la presentaremos a la sociedad cuando tengamos mayores detalles. Ese es un tema, siempre hablamos de los temas de ANSES, para nosotros venir y entregar computadoras en José C. Paz, es un acto de justicia social, es un acto de presencia del Estado, de apostar a la calidad educativa. Hace 10 años es impensada que las escuelas públicas en la Argentina tengan la oportunidad de formarse con una computadora, con todas las herramientas educativas, tecnológicas, que significa eso. Y bueno, eso naturalmente va a generar un impacto positivo, no solo hoy, sino en el futuro. El otro día la Presidenta de la Nación, Carlos, me tomo el atrevimiento, le entregó el premio a un chico de Chaco que había desarrollado con la netbook un software. La mamá del chico quería que estudie abogacía, quería que estudie, y el chico había iniciado las gestiones para usar abogacía. Le entregó a una computadora, se anotó en un concurso, desarrolló un programa que lo adopta Sony para su Playstation, y termina optando por estudiar informática y software. Bueno, eso es lo que buscamos. Es un ejemplo de muchos, el ejemplo que hay en la Argentina, dar posibilidades, hay muchos chicos. ¿Cuántos computadores hay en José de Paz? En José de Paz hemos superado las 22.000 computadoras, y creo que el 100% de las escuelas públicas están entregadas, con lo cual habla también de dónde efectivamente tenemos puestas las prioridades nosotros. En donde hay más necesidades, yo vengo de una familia peronista, con Carlos seguramente compartimos, de hecho lo hemos compartido en muchos actos, en muchas circunstancias de formación y capacitación, y tenemos claro para quién trabajamos, y esto es un caso en ese sentido. Estamos muy entusiasmados por el tema Procrear. Hay muchas familias de José de Paz que individualmente están con su terreno y están haciendo sus trámites. Bueno, la idea sería profundizarlo, porque bueno, también hay muchas familias que no tienen terreno, porque hubo un cambio cultural, digamos. Recordemos, Procrear viene a reeditar un plan que se llamó Plan Evita, en el Banco Hipotecario, que tuvo su pico máximo en la década de 50, y después volvió en la tercera presidencia de Perón, en el 73. Las familias tenían su terreno, y sobre su terreno sacaban un crédito hipotecario, llamaban a un arquitecto, llamaban a un vecino, o a un albanismo, se construían su casa y la pagaban a 30 años. Bueno, esa historia se había perdido en la Argentina, y culturalmente se había perdido, y bueno, hay que recrearla, hay que justamente volver a ponerla en marcha, los argentinos tienen que saber que hay crédito, y el sistema financiero, y concretamente el Banco Hipotecario, también tiene que cambiar culturalmente, tiene que pasar de una cultura de no, no hay, no hay, no hay, a una cultura de si hay crédito, queremos que te hagas tu casa, queremos facilitarte, que pienses, que la sueñes, que armes tu proyecto, que armes tu proyecto arquitectónico, y que en definitiva, en función de eso, tengas la oportunidad de tener tu primera vivienda. Así se hicieron, por ejemplo, la casa de mis abuelos, y creo que en una parte de mis viejos. En plan es una política de Estado, con lo cual esto arrancó, ya empieza a tener sus primeros resultados, pronto vamos a estar entregando un número importante de crédito junto con la Presidenta, estamos anunciando una licitación a 30 predios en todo el país, el 29 de noviembre, en marzo vamos a retomar, y ahí seguramente, febrero o marzo vamos a retomar esta iniciativa, y ahí seguramente vamos a incluir a José C. Paz, así que esto es una política que tiene que continuar, porque hay una necesidad, primero, y además porque hay una política que tiene que justamente ir a contramano de lo que están haciendo otros países del mundo. Mientras hay ajuste, nosotros pretendemos movilizar el crédito. Mientras hay ajuste, en el mundo, nosotros pretendemos que haya trabajo, que haya construcción, que haya vivienda. La construcción tiene un efecto multiplicador notable, esto lo ha explicado muy bien el Vice Ministro Kicillof, en varias oportunidades, tiene un efecto multiplicador, desde el que hace aberturas, que hace bloques, el que hace acero, el que produce aluminio, el que produce vidrios, tiene una multiplicación enorme, y bueno, entendemos que este programa está dando sus resultados, y va a llegar a su pico máximo a partir de marzo, abril del año que viene, en cuanto a la movilización de recursos a la construcción. Como decía Diego, vamos a estar terminando de ajustar detalles sobre marzo, pero básicamente, en principio, el Estado municipal, como lo conseguimos nosotros, no es un espectador de la economía, ni de lo que pasa en el país, sino que es un actor más de la economía, y utilizando las herramientas que el proyecto nacional nos da, y que este gobierno permite, ya desde la redefinición de la estrategia de financiamiento, en todos los órdenes, porque estamos hablando del ANSES, estamos hablando del banco hipotecario, en su momento, la inversión productiva para las industrias, con el 5% de los depuestos bancarios, también es una forma de entender cómo debe financiarse el crecimiento argentino, y nosotros nos comprometimos a la tarea de ser desarrolladores, así que vamos a estar elevando las propuestas, coordinando con la ANSES, chequeando y trabajando de manera articulada, para lograr, en José de Paz, el salto cualitativo que nos falta aún, que es los desarrollos de los emprendimientos de densificación, las torres. El déficit habitacional, y esto tiene mucho que ver con la mejora de la calidad de vida y con la mejora de los ingresos en la República Argentina. En otro momento no se manifestaban estos déficits porque había otras urgencias. Bien lo decía Diego, hoy se entregan computadoras en el distrito, hace 10 años entregábamos zapatillas para que los chicos vayan a la escuela. Creo que es una muestra del crecimiento, es una muestra de cómo un municipio este, como cualquier otro, que interpreta las políticas nacionales y que por encima de cualquier cosa pone primero la necesidad de la gente, puede llevar adelante políticas como esta y articular cuestiones como esta. El déficit de vivienda siempre, acá y en cualquier parte del mundo, si la comunidad crece, la población crece, es lógico que necesite más vivienda. Esto va a apuntar a tener a una franja de la clase media del distrito con otro poder adquisitivo que también tiene derecho a ceder una vivienda y que también tiene derecho a que el Estado haga el esfuerzo para financiarlo. Así lo entendió la Presidenta, así dio las indicaciones y desarrollaron los programas como Procrear. Creo que debemos acompañar todo en ese sentido, debemos ponernos a trabajar por encima de cualquier diferencia y es el compromiso del distrito y es la voluntad del pueblo de José de Paz que lo viene haciendo. Estábamos hablando con Diego y estábamos muy contentos, me dice Carlos, estás trabajando con el parque industrial. Le digo, ¿quién te contó? Porque era un secreto nuestro que estábamos trabajando con el parque. Lancés siempre está apostando a estas cuestiones y miremos qué estamos hablando, ¿no? El director de Lancés viene a un distrito como José de Paz a ir a la escuela a entregar en mano a los chicos las computadoras. Digo, esto es de arremangarse, trabajar y trampilar todos los días. Después para hacer discursos y ir en contra de las políticas nacionales y algún gobernador que en lugar de agradecer que se le estén desarrollando autos nuevos en el distrito gracias a la política económica nacional se distrae con otras cuestiones. Algunos que piden diálogo y se niegan a dialogar cuando se los convoca y después para medio piden diálogo. Bueno, nosotros estamos para trabajar, no para hacer farsas ni nada por el estilo y nuestro compromiso es con la gente. Y bueno, el compromiso de las políticas nacionales con la gente y estoy más que feliz que un compañero, como digo, nos acompañe, nos empuje y nos incentive para seguir adelante.